En este video vamos a hablar acerca del pasto almerún o pasto morado, con el nombre científico Penicetum purpurium, y este video es presentado por Julio Zarcalix y Maynor Alnordo Argueta. En cuanto a la descripción de este pasto, de un pasto originario de África tropical, cuyo crecimiento es permanente, y esta planta es bastante robusta, y su crecimiento es tipo macoya, hasta los 3 metros de altura, y su follaje es característico, es rojizo, por lo que reconoce como pasto morado. La adaptación de este pasto, es un pasto que se desarrolla bien, de 2.200 a 2.700 metros de altura, y en zonas que presenten una curiosidad anual de 1.000 a 4.500 milímetros. Se siembra en terrenos que estén bien entrenados y fértiles, y el Camerún no se adapta bien a suelos muy ácidos y encharcados. Las pruebas de germinación, se realizó una prueba de germinación, donde después de los 12 días, germinaron 11 de los 14 entrenudos que fueron utilizados en la prueba, lo que representa un porcentaje de germinación aproximadamente de un 80%. La siembra se llevó a cabo en surcos con 60 centímetros, y se siembran tallos de plantas que tengan 120 días de edad, acostados dentro del surco. Estos entrenudos deben de tener mínimamente 4 yemas, y las yemas de la semilla, al momento de sembrarlas, deben quedar de manera horizontal al terreno. La producción de este pasto, tres meses después de la siembra, este pasto ya está apto para ser cosechado. El pasto Camerún produce menos materia seca que otras plantas de corte, y con un buen establecimiento y un manejo apropiado, los problemas de maleza son mínimos, y en caso de tener este tipo de problemas, se pueden controlar mediante la arranca manual, o en algún caso, con control clínico localizado. La fertilización de este pasto, se puede llevar a cabo con diferentes fuentes nitrogenadas, y se requiere una cantidad de 200 kilos por hectárea en un año. Y pues, por ser una planta que extrae grandes cantidades de potasio del suelo, se recomienda también la aplicación de este mineral. Las plagas y enfermedades a las cuales es susceptible este pasto, pues suelen ser como sanos y escarabajos. En principal, la gallina ciega, la filofaba especie, y la principal plaga de los pastos, el salivazo, que es el más común. Y pues, generalmente, para el control de estas plagas, se recomienda lo que es un control biológico a base de hongos, puede ser el bauberia baciana, metarrhizum hemisople, o en caso también se puede utilizar el uso de bacterias, como lo que es la bacillus thuringiensis, y para estimar las cantidades de producción que se pueden alcanzar con este pasto, se hace lo que es un aforo. Un aforo debe ser lo más rápido y confiable. Para estimar la cantidad de producción que va a tenerse, generalmente se utiliza un cuadrado, y se pesa la cantidad de masa que se obtiene, y se proyecta esta ya sea para un hectárea o para el área que uno considere. Y los dejo con mi compañero, Magno Largueta, que va a explicar acerca de las estimaciones aproximadas que hemos obtenido con nuestro pasto. Bueno, realizando el aforo, obtuvimos 7 libras por metro cuadrado. Pasando los kilogramos, serían 0.64 kilogramos por metro cuadrado. Lo proyectamos a una hectárea, lo cual nos da 6.400 kilogramos por hectárea. También calculamos la pérdida de pasto por pisoteo. Multiplicando los 6.400 kilogramos por el 10% del pisoteo, dividiéndolo entre 100, lo cual nos da unos 640 kilogramos de pasto que pueden perderse por el pisoteo de nuestros animales cuando ingresan al potrero y comienzan a pastar. Obteniendo estos datos, buscamos cuál es la cantidad de pasto aprovechable. Entonces, a los 6.400 kilogramos, le restamos los 640 kilogramos que se pierden por el pisoteo de nuestros animales, obteniendo 5.700 kilogramos aprovechables por hectárea. Y con esto obtenemos que la capacidad de carga puede ser de 1.16 unidades animal por hectárea por año. Unas recomendaciones sobre el pasto es que debe estar el suelo drenado para que no tenga problemas a la hora de desarrollarse. Y con esto terminamos la práctica que realizamos en el Penicetum purpureum Camerún morado. Gracias por escucharnos.